...de todos ustedes, fue un trabajo en conjunto, cada uno de nosotros aportamos el granito de arena para que hoy esto sea una realidad, así que muchísimas gracias a todos ustedes, a FADE, a FADA, a ANAC, al Ministerio por supuesto, tu presencia y bueno, y todos los muchachos que trabajaron aquí, así que fue un hecho, es un hecho, hoy es un hecho. Un placer enorme. Bueno, y vamos a seguir, vamos a seguir, la revolución de los aviones también son estas cosas, porque de acá nacen, salen los pilotos que después terminan convirtiéndose en esos comandantes que viajan por todo el mundo, pero empiezan desde chicos acá, en aeroclubes como el de Villegas y como tantos que hay en todo el país. Ministro, lo molestamos un segundito. Bueno, momento importante para la historia aeronáutica, en este caso del interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, esto es una realidad del interior de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, discutimos mucho cuál iba a ser el primer aeroclub y finalmente fue en Villegas, también por el compromiso del intendente. Estas cosas es buena que la hagamos entre todos. El intendente también puso recursos para la instalación, la excavación, ¿no? Le hicieron acá en la intendencia. Reconocer el tremendo trabajo que está haciendo en FADEA. FADEA, la mayoría de la gente no sabe qué es, pero es una fábrica de aviones que hay en Córdoba, del Estado Nacional, que durante toda la época del kirchnerismo no fabricó ningún avión. Y sí fue esos lugares de generación, de empleo sin ningún resultado. Y cuando llegó Mauricio, como todas las empresas públicas, se profesionalizó. Hoy fabrica aviones, hoy mantiene aviones de compañías aéreas privadas. Hoy justo cuando venía, para acá me mandaba una persona que hizo toda la pintura de uno de los aviones de su empresa y pudimos este proyecto con ellos, fabricando este balizamiento en FADEA, prácticamente todo nacional. Hicimos este proyecto que lo que busca también es que sea de fácil mantenimiento. Van a ser nueve aeroclubes más en este año que vamos a hacer, en el que viene vamos a tratar de seguir con esto porque estamos trabajando muy cerca con la gente, la Asociación de Aeroclubes de Argentina para potenciar esta actividad que para nosotros tiene un enorme futuro y por eso es nuestro compromiso con la producción de los aviones. Ministro, usted habló de algo muy importante que es la dotación de infraestructura a la región. Hay tres cuestiones, ferrocarriles en esta zona para el transporte de cargas y pasajeros que hasta hace algún tiempo funcionó. Por otro lado, el tema de las rutas que mencionó y hay una cuestión importante con la Ruta 7 a la altura de La Picasa que hoy está interrumpido el tránsito. Sí, empiezo por la Ruta 7 en La Picasa, dentro de las obras del PPP que son una nueva forma de obra pública que ya licitamos, adjudicamos y comenzaron las obras. Está la concesión por la Ruta 7 y se basa una variante en la 7 a la altura de La Picasa. Estamos evaluando también ahora que bajo el agua, si podemos recuperar la ruta, hay un tema con las vaquinas que no es nada fácil de resolverlo, pero está dentro de nuestro proyecto integral que tenemos para toda la Ruta 7. Nosotros hoy tenemos obra desde el Paseo al Bajo, que diría que comienza ahí, acceso oeste, estamos ampliando cuarto carril en el sector del Buen Aire, tercer carril en General Rodríguez, tenemos autopistas en construcción hasta Junín, de los cuales ya terminamos prácticamente 40 kilómetros, si no me equivoco, 10 kilómetros recientemente la variante de Giles. Tenemos obras ya adjudicadas de terceros carriles, rutas seguras, desde Junín hacia el oeste. Hoy tenemos la variante Palmira, a la altura de Mendoza, una autopista de 40 kilómetros que estamos construyendo, que evita pasar por Mendoza y ahorrar como 30 kilómetros. Tenemos obras en la subida a la montaña, el Paso Cristo Redentor, entre Espallata y Potrerillos tenemos obras de repavimentación. Acabamos de sacar a la licitación ayer la duplicación del túnel Cristo Redentor. Así que, digamos, es un eje integral que a la gente de Villegas no le impacta todo ese eje, pero la Ruta 7 está muy relacionada con este lugar. El compromiso de Mauricio es la recuperación de los trenes de carga. Lamentablemente recién los trenes de carga con décadas de abandono, no solo las décadas de abandono del quichinerismo, sino que mucho más atrás. Nos hemos focalizado en el Belgrano Cargas en esta primera etapa, ya recuperamos 700 kilómetros de vías, pero el San Martín, que no pasa muy lejos de acá, y tengamos en cuenta que el tren es un alimentador, es un medio de transporte que se ha alimentado, y se ha alimentado en distancias cortas por el camión, ya creció su carga respecto al 2015 un 80%. Hoy el tren San Martín solo con mejor gestión, con mejor material rodante, pero principalmente el trabajo de los ferroviarios y de una empresa estatal, también esta, bien manejada, estamos manejando hoy un 80% más de carga que la que se manejaba en el 2015. Ministro, le pregunto por dos rutas nacionales sumamente importantes. La 35, sur de Córdoba, norte de la provincia de La Pampa, que quedó la obra paralizada de la repavimentación, y en el mismo lugar la 188, desde la provincia de San Luis, hasta la provincia de Buenos Aires pasó lo mismo. ¿Se va a retomar eso? Sí, lo de la 35 no lo tengo que confirmar, de la 188 un tramo importante, acá vamos a sacar una licitación, que va a comenzar en dos, tres meses, es una ruta que requiere mucha reparación. Intendente, el Ministro destacó la colaboración del municipio en la alusión que hizo en la inauguración, ¿no? Pero viene un paso dos, ¿hay otra solicitud del municipio hacia el Ministerio? Bueno, no, hay un proyecto en el que hemos trabajado ya hace un tiempo para desarrollar aún más el Aeroclub, uno siempre va por más, así que bueno, es algo que volvimos a charlarlo ahora y es un trabajo a futuro, pero también lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Así como este. Si va por más, va por la pista. Yo quiero decir algo, siempre hay un paso dos, y siempre hay un paso tres, y hay un paso cuatro, y un paso cinco, porque eso se trata del desarrollo. Lo importante es que disfrutemos el paso uno, porque en Argentina, lamentablemente, durante mucho tiempo hemos hablado de muchos proyectos y no se hicieron, no se hicieron, y por eso todas las preguntas se hacen de rutas. La ruta que está en mal estado, está en mal estado porque hace 15 años no se le invierte plata, ¿no? Porque es una cuestión de tres años. Tengan en cuenta que nosotros recibimos el 50% de la infraestructura vial de Argentina, que son 40.000 kilómetros de rutas nacionales, en un estado deplorable. Ya terminamos 7.000 kilómetros de ruta, recién hablaba de 150 kilómetros de la 226, de la 33, que no me acuerdo cuántos kilómetros son los que estamos haciendo en este momento, pero tenemos otros 13.000 kilómetros en obra. Y todo eso fue por ahí de abandono, digamos. Este primer paso, les aseguro que no es para nada menor. No es para nada menor porque hace mucho tiempo que los aeroclubes piden balizamiento. Y no son los aeroclubes. El aeropuerto de Morón no tiene balizamiento hoy, que ha sido el aeropuerto más grande de Argentina durante mucho tiempo, y es uno de los aeropuertos más grandes de nuestro país. Es el aeropuerto con mayor movimiento que tiene por la cantidad de escuelas, y no tiene balizamiento. Esto lo que muestra es, de cada una de estas cosas, la profundidad del problema por la desidia que existió. Estamos trabajando ahora, acá hay un simulador, pero en la mayoría de los aeroclubes no. Estamos también generando incentivos, apoyándolos económicamente para que los aeroclubes tengan incentivos. Y yo lo decía recién cuando hablaba, lo que se ve es la revolución de los aviones en los nuevos aeropuertos, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, la pista de Tucumán, Iguazú, Cómodo, Rivadavia, Esaíz, Aeroparque, El Palomar y un montón de otros más. Vemos las nuevas compañías aéreas que vienen, vemos millones de pasajeros más que vuelan, pero lo que no se ve es que en Argentina y en el mundo cada vez más la restricción, ¿saben cuál va a ser? Los pilotos. Hay un montón de informes de preocupaciones de cómo está creciendo el sector de la ocupación en el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez más gente puede volar, porque es cada vez más barato, porque hay competencia, cosa que en Argentina no pasaba y ahora pasa, pero el piloto es algo que con este crecimiento pueden faltar pilotos. ¿Y dónde están los pilotos? Acá, en estos lugares. En Villegas, en Aeroclub, y en cualquiera de los aeroclubes. Mañana voy a Mar del Plata para inaugurar la nueva terminal, pero también estamos avanzando en balizamiento en Aeroclub. Y esos pilotos que salen de acá son parte de ese trabajo que estamos haciendo de la revolución de los aviones. Pero hoy creo que es importantísimo esto y por eso tanta gente acá y por eso vinieron aviones a un montón de lugares. Porque esto, aún siendo algo que puede parecer no tan importante, es muy trascendental en mirar a un sector que nunca un gobierno nacional lo miró, que es los aeroclubes. Lo último de nuestra parte, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, mientras se disfruta el paso uno, es una posibilidad, aprovechando la muy buena predisposición que muestra el gobierno nacional, concretamente la repavimentación de la pista asfaltada y que hoy está inhabilitada. Siempre es una posibilidad. Lo único que, nuevamente, hoy lo que tenemos es de 750 pistas que hay en Argentina de este tipo, con Aeroclubes un poco más como este, un poquito más grande, un poco más chicos, con pistas, solo hay 50 con balizamiento. Menos de una cada 10. Entonces, lo que hay que entender es la dimensión de cada una de estas cosas que se llaman adelante. No hay duda que el tema de la pavimentación se va a resolver en un momento. La cuestión es cuándo y eso entra dentro de un trabajo de prioridades y de las conversaciones que tenemos que ir para adelante. Pero hoy lo que tenemos esto es que este aeroclub va a poder empezar a funcionar a la noche. Funcionar a la noche significa que frente a una emergencia, frente a cuestiones sanitarias, un montón de cosas que obligaban irse a pico, me decía Eduardo Orciel, que son 150 kilómetros, hoy se va a poder hacer acá en Villegueva. Muchas gracias. Gracias, Ministro. Nos vemos en el próximo.